Amén. 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 Y bendito el fruto de tu vientre. Entonces ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Hijo de Dios, es también fruto del vientre de María. Nos enseña Santo Tomás de Aquino que el cuerpo de Cristo fue hecho por Dios expuris sanguinibus virginis mariae, dice Santo Tomás de Aquino. Es decir, de las entrañas, de la sangre, del ser de María, Dios formó a su Hijo Jesucristo. Es un acontecimiento absolutamente único e incomparable. No hay nada que se parezca en la historia de la humanidad, ni antes ni después. Lo único que tiene un paralelo con la encarnación es el misterio mismo de la creación del universo. Así como en el universo Dios formó todas las cosas de la nada, así también de la nueva nada. Oye esa expresión que me parece tan bella. La nueva nada. ¿Y cuál es la nueva nada? La infinita, pura y perfecta humildad de María. Esa es la nueva nada. De la nueva nada, ¿qué es la humildad de María? Dios Padre ha formado la naturaleza humana de Jesucristo. Ha infundido en esa naturaleza humana un alma en todo semejante a la nuestra. De modo que la naturaleza humana de Cristo es plena y es completa como la de cualquiera de nosotros. Eso es lo que ha afirmado la iglesia en el famoso concilio de Calcedonia a mediados del siglo V. Cristo es verdadero hombre como nosotros y es verdadero Dios como el Padre. Entonces, el cuerpo de Cristo fue formado de María. El cuerpo de Cristo fue formado expurisanguinibus virginismarie. El cuerpo de Cristo fue formado de la nueva nada que es María. Eso quiere decir que si nosotros podemos comulgar hoy, como lo vamos a hacer con el favor de Dios en una hora o cosa parecida. Si nosotros podemos comulgar hoy, hay que decirle gracias y hay que darle la gloria a Dios. Pero hay que decirle también, gracias a aquella que dijo, sí, aquella que dijo, hágase en mí según tu palabra. Porque como lo han enseñado muchos santos, y entre ellos mi muy amada Santa Catalina de Siena, como lo han enseñado varios santos, Dios no se impuso sobre María. Dios no arrasó ni aplastó la voluntad de María. Lo que dice Catalina es muy bello. Dios tocó a la puerta de la voluntad de María. Y es el sí voluntario, libre, amoroso, humilde y obediente de María, el que ha hecho posible la carne de Cristo en esta tierra. Por eso, cada vez que recibimos el toque de la carne de Cristo, en primer lugar en la Eucaristía, pero según nos enseña San León Magno, no solo en la Eucaristía, porque dice este gran Papa, teólogo y santo, San León Magno, dice que Cristo nos toca en todos los sacramentos. Allí en la parte de la esquina, está nuestro querido Padre Valdemar, realizando un hermoso ministerio de confesión. Ustedes saben muy bien, que el que perdona los pecados no es Valdemar. Cuando yo he estado confesando, no es Nelson el que perdona los pecados, es quien? Cristo. Cristo a través del sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que según nos enseña San León Magno, también en la confesión, es Cristo el que está tocando a la persona que se arrepiente. Cristo toca, Cristo nos palpa, Cristo nos mira, Cristo nos habla en los sacramentos. Así enseña San León Magno con estas palabras. Lo que era visible en la carne de Cristo, ha pasado a los sacramentos. De modo tal, que todo lo que vivimos en todos los sacramentos, requiere siempre un gracias a María. Gracias a María. ¿Por qué? Porque el misterio de la encarnación no fue una aplanadora que cayó sobre el corazón de María. Fue una invitación, fue un llamado, un toque respetuoso de Dios. Y gracias a que ella dijo, Sí, se hizo posible esa carne bendita de Jesucristo. Ya por ese lado, ya toca darle el aplauso a la que hizo posible que estuviera con nosotros la carne de Cristo. A este respecto, yo les quiero contar algo muy bello que tiene que ver con mi propia historia. Cuando yo hice la primera comunión, yo voy a ser sincero y voy a ser humilde. Yo creo que yo, yo sabía claro que en la primera comunión yo iba a recibir a Cristo en la Eucaristía. Digamos que lo sabía con mi cabeza. Yo era muy niño, entendía lo que estaba haciendo, no voy a decir que recibía una mala preparación. Pero mi corazón, pero mi corazón, más bien estaba frío, estaba indiferente. Como tristemente le ha pasado a muchos niños, yo creo que a mí me interesaba más la fiesta de la primera comunión, que el hecho mismo de recibir a Jesús. Yo no creo que yo haya sido un buen ejemplo de niño cristiano. Creo que en esa época de mi vida, mi manera de recibir al Señor fue realmente muy pobre. Eso sucedió el 7 de octubre de 1972, para que vaya deduciendo la edad del sujeto. Pero ese mismo año pasó un acontecimiento que es uno entre muchos y que es una entre muchas razones para amar y agradecer a la Santísima Virgen. El 7 de octubre yo hago mi primera comunión. Viene el mes de noviembre. El mes de diciembre llega. Yo hice la primera comunión en la ciudad capital de mi país, en Bogotá. Pero mi familia es originaria de Barranquilla y fuimos a la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y entonces, el 7 de diciembre fuimos a misa, víspera de la Inmaculada Concepción. Y predicó un sacerdote y habló hermosamente sobre la Virgen. Dijo cosas muy lindas sobre ella. La frase que me quedó grabada hasta el día de hoy fue esta que dijo aquel anciano sacerdote en la capilla del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Barranquilla. Y yo les podría decir hasta dónde estaba sentado yo, porque tanto me impactó ese momento. Y dijo el Padre, ¿cómo les explicaré yo este misterio de la Inmaculada Concepción? Piensen ustedes, en una niña que crece y que se hace mujer, pero sigue siendo niña. Así es María. Yo era un niño en esa época. Y esas palabras que describían la pureza y la belleza de la Virgen, esas palabras llegaron tan dulcemente, traspasaron con tanta intensidad mi corazón, que antes de que cualquier otro pensamiento llegara a mi cabeza, como una erupción de un volcán de amor, yo sentí en mi corazón de niño, yo quiero conocer a esa niña. Yo quiero conocer a esa que crece y sigue siendo niña, que es mujer, pero es niña. Es niña, pero es mujer. Y esa sensación fue tan bella, que yo digo que en realidad mi primera comunión fue el 7 de diciembre. Es decir, yo empecé a recibir la Eucaristía y sabía lo que estaba recibiendo el 7 de octubre. Pero fue el 7 de diciembre, cuando el amor de Dios, ante el ejemplo maravilloso de la Santidad de María, me llevó a desear, que esto es muy importante en la Sagrada Comunión, desear la unión con Dios. Eso me lo dio María. De modo tal, que a esa edad, yo hice mi fila para comulgar, y yo sabía que iba a recibir a Jesús, pero yo recibiendo a Jesús, quería conocer a ella, a la Inmaculada, a la obra más perfecta, del más perfecto Hacedor. Ahí me consta por experiencia propia, la verdad de lo que les he dicho, que María sigue presente en el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Con un argumento más. Ustedes saben muy bien que nuestra Santa Iglesia Católica enseña que María es virgen antes del parto y en el parto y después del parto de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera absolutamente milagrosa, ha querido Dios manifestar que la unión de Cristo con el Padre no disminuyó cuando Cristo empezó a existir en las entrañas de María, ni la unión de Cristo con María disminuyó cuando Él nació. Ese es el significado místico, profundo y precioso de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Les repito, la unión de Cristo con el Padre no disminuyó al hacerse presente el Hijo de Dios en el vientre de María. Y la unión de Cristo con María no disminuyó al nacer Cristo para salvación nuestra. O sea que la unión que tiene esa carne de Cristo con la carne de María, el misterio de unión entre Cristo y María, preservado particularmente por ese milagro singular de la perpetua virginidad de Nuestra Señora, es el que hace que nosotros podamos saborear la dulzura del pan de Dios sabiendo de quién lo hemos recibido. Lo hemos recibido de ella, de ella. Eso significa que es imposible comulgar con Cristo sin comulgar con el sí de María, sin comulgar con el amor de María. Y esa es la primera razón por la que decimos que la Santísima Virgen está presente en cada Eucaristía. Pero recuerde usted que son siete razones. Llevamos únicamente la primera. Veo aquí mi querido amigo que ahora compró un cuaderno más grande. Fíjese, trajo un cuaderno más grande porque él dijo los cuadernos chiquitos no me están alcanzando para todo lo que el Padre se demora. Entonces trajo un cuaderno grande. Segundo punto. Vamos con el segundo punto. ¿De qué manera está presente María en la Santísima Eucaristía? Pues mira esto. Resulta que nos dice el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas que María Santísima no entendía. Muchas cosas no las entendía. Y es que es natural porque María es como la luna, Cristo es como el sol, toda la luz que ella tiene la recibe de él y cuanto supera el que da la luz a aquella que lo refleja así supera la santidad infinita de Cristo a la santidad recibida de María. De modo que María no entendía muchas cosas. Cristo era su hijo pero ese hijo verdadero hijo de Dios llamado por el ángel hijo del Altísimo ese hijo la rebasaba completamente ella no podía entender completamente a ese hijo muchas palabras de ese hijo iban más allá de lo que la inteligencia de María iluminada ciertamente por el Espíritu Santo podía captar ¿Qué hacía María cuando no entendía? ¿Qué hacía? El Evangelista San Lucas nos lo enseña en el capítulo segundo de su Evangelio ¿Qué nos dice San Lucas en ese lugar? Nos dice que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y esa meditación de María ese acoger la palabra ese meditar la palabra ¿Qué nos está diciendo? Nos está enseñando ¿Cuál es el camino de nosotros los discípulos de Cristo? Entonces ¿Cómo está María en la Eucaristía? Segunda respuesta como modelo de verdadera discípula de verdadera discípula en María y con María aprendemos ¿Qué significa ser discípulos? ¿Qué significa ser discípulos de Cristo? ¿Dónde lo aprendemos? En María y con María con ella sabemos lo que eso significa por cierto sea esta una buena ocasión de hacer claridad sobre la palabra meditación la palabra meditación es una de varias palabras que actualmente se encuentran secuestradas digo que una palabra está secuestrada cuando se utiliza tantas y tantas y tantas veces en una determinada dirección que el sentido cristiano de esa palabra se pierde así por ejemplo sucede que en la Biblia se habla del arco iris el arco iris en la Biblia es una señal de la alianza entre Dios y los hombres es una palabra de paz que Dios pronuncia sobre la humanidad aún consciente del pecado del ser humano o sea que el arco iris es una señal de paz y de la compasión de Dios pero también es una señal de como el pecado del hombre necesita de la luz de Dios ese es el sentido cristiano del arco iris pero lamentablemente hay algunos grupos en la sociedad que han secuestrado el arco iris el arco iris está secuestrado de manera que si usted va por las calles de una ciudad y se encuentra que hay una taberna que tiene una bandera del arco iris ya usted sabe lo que eso significa ya no significa la alianza de paz entre Dios y los hombres sino ya significa que hay un determinado grupo dentro de la sociedad que está haciendo fuerza en la dirección de algo que se llama ideología de género que quiere decir eso eso quiere decir eso quiere decir que ese arco iris está secuestrado poco a poco recuperaremos al arco iris pero eso va a tardar mucho tiempo tal vez me alcanzo a morir yo antes de que se recupere el arco iris pero hay que recuperarlo alguna vez lo mismo sucede con la palabra meditación la palabra meditación está secuestrada porque muchos piensan que meditar lo que quiere decir es cruzar las piernas en posición de flor de loto poner la espalda muy derecha respirar profundo extender las manos y poner la mente en blanco lo de poner la mente en blanco es algo que no le cuesta trabajo a algunas personas pero eso es lo que significa meditación para muchos entonces cuando se dice que se va a hacer un taller de meditación muchos se confunden porque creen que se va a hablar de que se va a hablar de ese tipo de meditación que es la meditación budista o sea la meditación budista ha secuestrado la palabra meditación pero cuando San Lucas nos dice en la Biblia cuando San Lucas nos dice que María meditaba estas cosas la meditación de María no es meditación de piernas cruzadas en flor de loto poner los dedos así y repetir por ejemplo no la meditación cristiana que es la meditación cristiana nos la enseña la Virgen María meditación cristiana es tomar las palabras singularmente las palabras de Cristo y al repetirlas recordarlas amarlas y reflexionarlas ir descubriendo poco a poco su gran riqueza poco a poco su inmensa riqueza esa es la meditación cristiana entonces segunda manera como María está presente en la Eucaristía está presente como verdadera discípula como aquella que nos enseña en que consiste la verdadera meditación como aquella que nos enseña como se acoge la palabra de Dios como aquella que nos enseña también como se obedece la palabra de Dios o sea que en cada Eucaristía el recuerdo de la Santísima Virgen como verdadera discípula que en realidad y de corazón acoge la palabra divina nos mueve nos empuja nos educa nos ilumina van dos van dos puntos pero yo los traje escritos aquí son siete puntos llevamos dos y llevamos dos María está presente en la Eucaristía por el misterio de la encarnación María está presente en la Eucaristía como ejemplo de verdadera discípula vamos al punto número tres recordemos nuevamente la Sagrada Escritura bendita palabra de Dios que nos enseña vamos nuevamente a la Sagrada Escritura esta vez vamos a otro punto de la obra de San Lucas nos vamos al libro de los hechos de los apóstoles nos vamos al capítulo primero del libro de los hechos de los apóstoles encontramos que nuestro Señor Jesucristo da una orden a sus apóstoles les dice no se vayan de Jerusalén oren esperen la promesa del Padre eso les dice Cristo ya resucitado eso les dice Cristo para invitarlos a suplicar el don por excelencia que es el Espíritu Santo y los apóstoles cumplieron esa orden de Cristo como la cumplieron se pusieron a orar oraron pero estaban ellos solos no estaban acompañados de otros muchos discípulos y estaban acompañados de María así como también de otras mujeres de modo que María estaba ahí orando estaba María en oración estaba María suplicando la gracia del Espíritu Santo para la iglesia que había de nacer porque el día del nacimiento de la iglesia es propiamente el día de Pentecostés en Pentecostés podemos decir que la iglesia nace la iglesia ha nacido en Pentecostés y quien hace que nazca el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo pero fíjate la relación tan estrecha y el paralelo tan bello que hay entre estos dos misterios porque en la encarnación le dice el ángel a la Santísima Virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y de esa manera se hace posible el milagro de la encarnación y así nace Jesucristo que es nuestra cabeza y luego en Pentecostés que sucede que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y sobre María y de esa acción del Espíritu Santo nace la iglesia que es el cuerpo de Cristo o sea que el mismo Espíritu Santo que hizo nacer a Cristo cabeza es el mismo Espíritu Santo que hace nacer a Cristo cuerpo porque nosotros iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo y en la encarnación que mujer está presente María y en Pentecostés que mujer está presente que estuvo también en la encarnación María o sea que María está auxiliando con su oración permanente con su súplica incesante está asegurando la permanencia del milagro de Pentecostés sobre la iglesia Pentecostés es un milagro que no debe terminar jamás en la iglesia Pentecostés es el milagro que nunca puede cesar en la iglesia porque solamente la gracia del Espíritu Santo nos permite reconocer a Cristo solamente la gracia del Espíritu Santo nos permite amar a Dios con amor sobrenatural y amar al prójimo en razón de Dios solo el Espíritu Santo de hecho nos permite decir Jesús es el Señor con sentido sobrenatural de estas palabras entonces donde está María en la Santa Misa está orando la oración de María no cesa porque la oración de María está unida a la caridad y según nos enseña Santo Tomás de Aquino los actos propios de la caridad no cesan con la muerte esta es una gran noticia porque esto significa que el amor en la medida en que está unido al amor de Dios no cesa con la muerte así por ejemplo cuando el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán se estaba muriendo los pobres frailes lloraban desconsolados y entonces Santo Domingo les dijo esta frase no lloréis por mí os seré más útil desde el cielo el siglo XIX conoció varios santos y entre ellos una hermosa mujer que murió muy jovencita antes de cumplir 24 años se llama Santa Teresa del niño Jesús conocida como Santa Teresita Santa Teresa del niño Jesús dijo una frase muy linda faltando unas cuantas semanas para morirse porque ella también en ese trance sintió que la caridad no disminuía sino que aumentaba mira lo que dijo Santa Teresita pienso pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra de modo que los santos cuando mueren y todo aquel que muere en unión con Dios no queda desconectado de la caridad y eso significa que el bien propio de la caridad permanece más allá de las puertas de la muerte el gran bien que esto trae es que aquellos santos que se han caracterizado por su intercesión que creo que son todos ese gran bien de la intercesión no desaparece con la muerte eso quiere decir que si una mamá por ejemplo ama a sus hijos ese amor de madre no se destruye con la muerte sino que desde la eternidad las mamás siguen intercediendo por los hijos y lo mismo por supuesto los papás amorosos por supuesto y por supuesto que el amor que tenemos por nuestros amigos y por la gente que está en nuestro corazón ese amor en cuanto es agradable a Dios permanece más allá del umbral de la muerte si este principio general está claro debe quedar claro también que una vez que la Santísima Virgen salió de las fronteras de este mundo visible cuando ella pasó a la eternidad según celebramos en la fiesta de la Asunción María Santísima no dejó de orar sobre todo por una razón que la iglesia expone muy bien y es que María está interesada más que nadie en el triunfo de Jesucristo María no tiene otro programa de vida María no tiene otro proyecto María no tiene otra empresa María no tiene otro deseo que no sea la gloria de Dios según el misterio de su hijo Jesucristo por esta razón María Santísima que oró particularmente en Pentecostés para asegurar la efusión del Espíritu sobre la iglesia que nacía María sigue orando por nosotros y con nosotros o sea que en cada Eucaristía hay una mujer que está orando con infinito fervor María nosotros no la vemos pero ella está ahí para que ustedes no crean que esto me lo estoy inventando recuerden ustedes que en todos los prefacios de la Santa Misa prácticamente en todos se utiliza esta expresión y por eso te aclamamos con los ángeles y los santos y ahí es donde se canta santo 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 te aclamamos dice la iglesia con los ángeles y los santos te aclamamos con los ángeles y los santos los santos en general quien dudará que en esa multitud de bienaventurados la que preside a todos por la caridad es precisamente la madre de Jesús o sea que María María está en todas las misas en todas y en todas las misas el fervor de María y la oración de María está asegurando el saludable diluvio de amor que es propio del Espíritu Santo de Dios llevamos cuantos puntos llevamos tres el único que no respondió fue el del cuaderno grande bueno yo no sé compran el cuaderno pero tiene que responder hermano porque si no me hace quedar mal pasamos al cuarto punto de que otra manera está presente María María está presente como modelo de la iglesia entera María es modelo de la iglesia que queremos decir con esto que lo que cada uno de nosotros es pero de un modo imperfecto mediocre y en camino María ya lo manifiesta con su excelsa santidad en la gloria del cielo María es modelo de la iglesia lo ha declarado la misma iglesia de un modo solemne en el capítulo octavo de la constitución dogmática lumen gentium del concilio vaticano segundo el concilio vaticano segundo que terminó hace algo más de 50 años el concilio vaticano segundo promulgó cuatro documentos que por su enorme importancia y permanencia son llamados constituciones la constitución lumen gentium que sobre el ser de la iglesia la constitución gaudium et spes que habla de la relación de la iglesia con el mundo la constitución de iberbum que habla sobre la sagrada escritura y su importancia en la vida de la iglesia y la constitución sacrosanctum concilium que fue de hecho la que primero se publicó en 1962 que habla sobre la adecuada renovación de la sagrada liturgia bueno pues estoy diciendo que uno de los cuatro documentos de máximo rango en el concilio vaticano segundo es decir la constitución lumen gentium habló de la virgen el capítulo octavo de lumen gentium ustedes lo pueden buscar en internet ahí se consigue gratis si no tiene presupuesto porque se le fue todo el presupuesto comprando dvd's y comprando cd's y cosas útiles pero ya no le quedó más presupuesto entonces usted puede buscar en internet la constitución se llama lumen gentium se escribe lumen gentium y ahí está sobre el ser de la iglesia váyase al capítulo octavo de lumen gentium que se pronuncia lumen gentium y usted encontrará lo que piensa la iglesia sobre la santísima virgen y una de las cosas más hermosas que dice es maría es modelo de la iglesia modelo de la iglesia quiere decir que todos nosotros no importa cual sea nuestra vocación particular no importa cual sea nuestra historia de conversión todos y cada uno de nosotros si somos cuerpo de cristo tenemos como y por qué mirar con provecho a la santísima virgen maría es así que por ejemplo nosotros los religiosos yo pertenezco a una comunidad religiosa nosotros los religiosos vemos en maría la gran consagrada una niña por ejemplo una jovencita puede ver en maría un verdadero modelo de mujer en vez de estarle poniendo tanta atención a las actrices y a las cantantes que hoy se casan mañana se divorcian luego se juntan con otra mujer luego vuelven y se separan luego hacen un escándalo luego las meten a la cárcel luego se volvieron drogadictas luego dicen que se van a rehabilitar ay Dios esas llamadas celebridades de hoy en día son seres humanos que merecen no nuestra admiración sino nuestra lástima esas cantantes haciendo porquerías y blasfemias exhibiendo su cuerpo y haciendo escándalos simplemente por llenar revistas de farándula y por mantenerse vigentes a cualquier costo esas tristes mujeres y sin embargo son ellas a donde se dirigen es a ellas a donde se dirige la mirada de millones y millones de adolescentes tonticas ellas bobitas ellas que se ponen a mirar a todas esas celebridades para ver si tengo el cabello como fulanita para ver si tengo los senos como sutanita para ver si ya aprendí a bailar como menganita ay que tristeza que tristeza que las muchachas no encuentren una mejor referencia pero si la hay si la hay enamórense jovencitas enamórense de la verdadera belleza enamórense de la verdadera santidad enamórense de la hermosura de la juventud perpetua de María y ustedes encontrarán lo que significa ser verdaderamente mujeres lo que significa ser verdaderamente mujeres entonces fíjate las mujeres todas pueden mirar hacia María que es la bendita entre las mujeres los religiosos podemos mirar hacia María que es la gran consagrada los sacerdotes hemos de mirar hacia María porque de modo particular ella manifiesta el misterio de su maternidad en nosotros que a pesar de nuestras limitaciones somos prolongación del ministerio de capitalidad de Jesucristo en esta tierra los hombres los hombres casados los hombres solteros pueden encontrar algo en María pero por supuesto por supuesto porque nada es tan necesario para el hombre que forma un hogar nada es tan necesario como reconocer la verdadera dignidad de la mujer precisamente para que la mujer no sea una cosa que tú usas y desechas que no sea una cosa que tú violentas a tu placer para que no sea ni un juguete ni una herramienta para que tú descubras lo que vale esa mujer que te ha dado tus hijos para eso necesitas a María encontrarse con María es encontrar la vida del Evangelio en todo su esplendor en toda su belleza en toda su actualidad eso es encontrarse con María por eso decimos María es modelo modelo de toda la iglesia todos en la iglesia podemos descubrir en María nuestra propia vocación todos todos podemos todos debemos encontrar en María como está María en la Eucaristía está como punto de referencia para toda la iglesia ella es modelo de la iglesia eso que significa eso significa lo que han dicho tantas expresiones bellas que la iglesia ha pronunciado como elogios de amor referidos a la madre de Cristo así por ejemplo a María la llamamos estrella de la nueva evangelización estrella varios han hablado de María como estrella porque el navegante en medio del océano oscuro y la noche cerrada se alegra cuando ve esa estrella que le muestra el camino esa es María 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 es estrella es referencia por ahí va un gran santo al que cada día quiero más que se llama San Juan Bosco conocido como Don Bosco el gran apóstol de la juventud en el siglo XIX Don Bosco fue un santo que tuvo muchos carismas y entre los carismas de él Dios le regalaba sueños él tenía sueños inspirados por Dios uno de los sueños más impactantes de Don Bosco fue contemplar la nave de la iglesia la iglesia pues en forma de nave llevada por el Papa pero en medio del ataque feroz de las olas que amenazaban con hundir a esa barca la barca parecía pequeña frente a la furia del oleaje pero dos columnas servían de referencia dos columnas servían como de faro y de guía para la iglesia y esas dos columnas en el sueño de Don Bosco eran la divina eucaristía y la santísima virgen María y la eucaristía yo no tengo el carisma de Don Bosco yo no he tenido esa clase de sueños pero créanme que después de los años de sacerdocio que Dios me ha concedido yo doy fe de la verdad de aquello que dijo Don Bosco el que se apega a María jamás deja su iglesia católica y el que se apega a la eucaristía jamás deja la iglesia católica en cambio en cambio el que empieza a enfriarse en su amor por la madre de Cristo ahí sí como dicen en mi pueblo te veo mal te veo mal porque porque el que empieza a enfriarse en el amor a la santísima virgen muy pronto cree que puede manejar su relación con Dios como Dios y yo dentro de una botella y Dios y yo metidos dentro de una botella es decir una relación subjetivista con Dios es el sello del protestantismo apenas se deja María Santísima estás a un borde estás al borde mismo de salir de la iglesia así que María está en medio de la comunidad cristiana como garantía de la integridad de nuestra fe católica quinto punto atención señoras y señores vamos llegando aquí en el quinto punto y ese quinto punto es que María está en medio de nosotros como esperanza como señal clarísima de esperanza y la palabra esperanza aquí significa que el dolor no tiene la última palabra que la tentación si puede ser vencida que el demonio no se va a salir con la suya y eso es maravilloso eso es grandioso grandioso y te lo voy a explicar de esta manera te lo voy a explicar de esta manera sabemos que después del pecado de nuestros primeros padres después de ese pecado que llamamos pecado original todos nosotros heridos por las consecuencias de ese pecado somos proclives a nuestro propio turno somos proclives a pecar el mal tiene un atractivo especial en nosotros ya sea por la dulzura inmediata por la recompensa pronta que nos ofrece ya sea porque exalta y acaricia nuestro yo con la soberbia o con el placer el pecado tiene un atractivo demasiado fuerte y ese atractivo del pecado tiene un nombre en teología ese fomes pecat y que llaman los teólogos esa esa es la concupiscencia la concupiscencia es la fascinación es el atractivo casi resistible que tiene el pecado para nosotros los hijos de Adán es decir los miembros de la especie humana esto hace que el demonio pueda reportar con facilidad victoria cuando se trata cuando se trata de la mayor parte de los seres humanos el demonio reporta victoria por un lado o por otro las siete maneras como el pecado como el demonio reporta victoria suelen ser conocidas como los siete pecados capitales a través de siete puertas asquerosas pero muy amplias engañosas pero muy eficaces el demonio nos mete prácticamente a todos ejemplos de los pecados capitales son la soberbia sobre todo la codicia la envidia la ira la lujuria la pereza difícilmente una persona es víctima de todos esos pecados al tiempo por ejemplo la persona codiciosa no suele ser una persona perezosa pero lo cierto es que el demonio como si fuera un negociante lo único que busca es que uno caiga por alguna trampa si tú caes por el lado de la pereza eso le fascina al demonio si tú caes por el lado de la ira bien si te va a llevar por las cuerdas de la lujuria eso le encanta la gula no solo de la comida sino también de la bebida porque no se te olvide que la gula de la bebida es lo que sucede por ejemplo en el alcoholismo el alcoholismo es gula de la bebida entonces fíjate soberbia codicia envidia ira lujuria pereza gula yo creo que ahí están los pecados capitales y el demonio hasta cierto punto se goza se gloría se ufana de que a todos nosotros nos ha hecho caer por un lado por el otro por el lado de la mentira ah no yo no digo mentiras ah entonces espérate te busco el lado mmm a ver que tal por el lado de la pereza bueno perezoso más bien si soy ve por ahí lo hizo caer el demonio otra persona no es perezosa pero es iracunda y en su ira encendida le suelta palabras de horrible ofensa a la esposa que tanto ama y la hiere para siempre y cuando ha herido a la esposa el demonio dice otra vez lo logré eso es lo que quiere el demonio el demonio nos hace o nos tienta o nos induce o nos seduce hacia la pereza hacia la codicia hacia todas las faltas que he dicho y cada uno de nuestros pecados de algún modo él lo mira como una victoria suya y cada uno de nuestros pecados el demonio lo mira como diciendo otra vez le gané a Dios otra vez soy más grande más grande que Dios como si eso fuera verdad como si eso fuera posible eso es lo que el demonio piensa pero que pasa cuando el demonio se acerca a la Virgen María el apóstol San Pedro dice algo impresionante dice que el demonio ronda ronda buscando a quien devorar el demonio ronda que es rondar ir alrededor para ver por donde entra para ver por donde ataca tristemente nosotros los pecadores por eso en el Ave María decimos Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores porque decimos así porque eso es lo que somos nosotros los pecadores hemos caído por un lado por otro todos hemos caído todos el uno ya repito por la envidia el otro por la pereza el otro por la ira y el que diga que no ha caído por ningún lado ese es un mentiroso ya cayó por la mentira ve entonces el demonio ronda buscando a quien devorar nos dice San Pedro y el demonio le dio vueltas y vueltas a María a ver por donde por donde por donde como diciendo esta también tiene que ser mía esta también tiene que caer esta también tiene que pecar y le daba y le daba vueltas y le daba 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 vueltas y al final se mareó y al final no pudo y al final no pudo inmaculada en su concepción impecable durante su vida y asunta a los cielos María es la victoria perfecta de Dios María la perfecta victoria de Dios eso significa eso significa que significa eso significa que María es la gran señal de esperanza porque nosotros los pecadores los que hemos sido víctimas de resentimientos de heridas de traiciones y que también hemos traicionado y hemos herido a veces podemos tener la idea de que el pecado es una realidad tan perfectamente unida a la naturaleza humana que parece que nunca nos va a poder dejar no es cierto hay una señal de esperanza y en medio de la asamblea cristiana María brilla como señal de esperanza diciéndonos tu dolor el que tienes hoy oye eso para los que vinieron tristes hoy tu dolor no va a tener la última palabra tu dolor no va a tener la última palabra tu pecado no va a tener la última palabra y el demonio no va a tener la última palabra en tu vida porque la última palabra es solamente de jesucristo a quien sea la gloria el honor y el poder amén María María está presente en la eucaristía de una manera muy bella y vamos llegando al sexto punto ya me empezaron a hacer caras padre padre no se lo miran a uno así como con cara yo no les entiendo bien en todo caso sexto punto ¿cuál es? María es oye esto la primera que comulga María nos enseña a comulgar porque en el cielo solo hay un alimento Jesús que es el alimento de los ángeles y de los hombres solo jesucristo es el alimento en el cielo solo jesucristo es alimento en los cielos solo jesucristo que es el único alimento en los cielos es por consiguiente la única luz la única fuerza el único pan del que se alimenta María lo mismo que los ángeles y los santos por eso es muy buena costumbre cuando uno se vaya a acercar a comulgar es muy buena costumbre decirle a la santísima virgen una frase como esta que viene en mi historia personal desde el año que hice la primera comunión ese fue el año 1972 en el cual un poco de gente aquí no había nacido otros ya habían nacido y ya estaban crecidos bastante crecidos la frase la frase cual es María enséñame a comulgar que no sea cualquier cosa la comunión yo quiero decirles yo no voy a prohibir porque yo no tengo autoridad eclesiástica yo no voy a prohibir que algunas personas comulgan recibiendo la santísima eucaristía en la mano yo no voy a prohibir eso porque no tengo autoridad para prohibirlo pero les voy a recomendar de la manera más respetuosa y humilde eviten comulgar de esa manera y le voy a dar una sola razón una sola créale por favor a este sacerdote que va envejeciendo poco a poco pero que cada vez quiere amar más a Dios y a la Virgen créame por favor lo que le voy a decir le dije antes voy encaminándome a los 25 años de vida sacerdotal he celebrado entre ocho mil y ocho mil quinientas veces la santa misa ese es más o menos el número en ese número de ocasiones he visto a miles y miles de personas recibir la eucaristía en la mano y en esas miles de oportunidades quitando y quiero hacer esta distinción quitando el caso de las religiosas y los religiosos que suelen ser respetuosos en esta materia en estas alturas yo no me acuerdo más oiga le estoy hablando de 25 años no me acuerdo más de dos o tres laicos que después de tomar la eucaristía de su mano verifiquen que no haya quedado una partícula en su palma yo les invito respetuosamente sea que esté mandado sea que esté permitido sea lo que sea respetuosamente con cariño y por amor a Dios les digo eviten esa manera de comulgar yo no lo voy a impedir no lo voy a impedir y cada persona sabe lo que debe hacer en conciencia pero a los que van a comulgar de ese modo les voy a pedir un favor verifiquen varias veces varias veces verifiquen en la palma de su mano si de verdad aman a Jesús y si de verdad creen en la eucaristía entonces María nos enseña a comulgar María nos enseña cómo se recibe a Jesús cómo lo recibió ella el día de la anunciación cómo lo recibió ella en las misas que presidieron los apóstoles cómo lo recibió ella y cuidó la gracia de Dios a lo largo de toda su vida María nos enseña a comulgar y así llegamos al séptimo y último punto de que otro modo está María presente en la eucaristía María está presente como sagrario y custodia María es sagrario vivo María es custodia viva que lleva la presencia de Jesucristo donde quiera que va en donde se nota eso se nota particularmente en el capítulo primero del evangelio según San Lucas ustedes recuerdan lo que sucedió el ángel le dice a María ahí tienes a tu pariente Isabel ya está de seis meses la que llamaban estéril no le dijo más el ángel pero María entendió hay una necesidad en esa prima mía es una mujer mayor y necesita ayuda y que nos dice Lucas prontamente María se puso en camino a la región de la montaña de Judea a donde su prima Isabel a servir es decir que María convertida en sagrario vivo porque llevaba al hijo de Dios en su seno María convertida en sagrario de amor se dispone al servicio digna madre de tal hijo María no dice sirvanme sino lo mismo que dijo Cristo no he venido a ser servido sino a servir así es la mamá igualita no he venido a ser servida sino a servir y así también nosotros después de recibir a Jesucristo en la Santísima Eucaristía después de comulgar en la Santa Misa también nosotros tenemos el mismo encargo tenemos que salir como nos ha enseñado y repetido muchas veces el Papa Francisco tenemos que salir a servir a ser sagrarios vivos a llevar la presencia del Evangelio de salvación y la alegría de la buena noticia a todas partes esas reflexiones quería compartirles hermanos porque María está presente en la Santa Misa y por supuesto que ella es la primera invitada para la Eucaristía que vamos a tener en unos breves momentos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo